¿Qué onda? Les habla Tico y el día de hoy les voy a compartir cómo poder tener muchos puntos de Wi-Fi para poder conectarnos en cualquier lugar de nuestra ciudad, en donde estemos y demás. Esta aplicación nos va a ayudar para cuando, por ejemplo, ya no tengamos datos móviles en nuestro dispositivo o cuando no tengamos señal y de repente nos encontremos una red Wi-Fi, lo más probable es que nos podamos conectar. Ya que con esta aplicación nosotros vamos a poder conectarnos a muchas redes Wi-Fi disponibles alrededor de nosotros en muchísimos puntos de la ciudad. ¿Cómo así? Pues bueno, súper fácil. Si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y que descargues también esta aplicación que es la que nos va a ayudar a lo que les voy a mostrar el día de hoy. Se llama Instabratch, pero también pueden encontrarla en el link que yo les pongo en la descripción directamente. Aquí yo la voy a abrir y, bueno, por ejemplo, yo aquí ahorita estoy alrededor de mi ciudad y como pueden ver hay varios puntos azules. Esto me quiere decir que aquí hay una red disponible a la cual yo puedo conectarme sin ningún problema y me dice la distancia. Por ejemplo, me dice que estoy a 18 minutos, pero yo aquí esta no es exactamente mi ubicación. Estoy un poquito más para acá, simplemente que, bueno, le estoy buscando, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, aquí toco esta red que me sale y yo la toco y aquí me dice, como pueden ver, me dice la contraseña del Wi-Fi. Entonces nosotros lo que podemos hacer es copiar el password y luego ya cuando estamos en ajustes para meternos a esta red Wi-Fi, simplemente ponemos la contraseña y listo. Y así vamos a poderlo hacer con diferentes redes que se encuentren disponibles aquí en nuestra ciudad. Por ejemplo, miren, yo aquí estoy y aquí hay una red de birrería Chololo y luego acá hay otra red la cual está disponible para acceder. Aquí me dice la contraseña. Simplemente la copiamos y ya luego vamos a podernos conectar a esas redes Wi-Fi. Y está de lujo porque, en serio, no sé, nos puede sacar de muchos apuros o de repente cuando no tenemos Wi-Fi en nuestra casa o no tenemos señal o se nos sacaban los datos. Esta aplicación, en serio, que nos puede ayudar y salvarnos la vida. Yo la verdad es que no entiendo cómo funcione tanto porque, o sea, nos da la contraseña, miren, nos da la contraseña del módem de la red. Y eso está de maravilla. Y ya nada más la tenemos que copiar y ponerla para podernos conectar en Wi-Fi, ya que tenemos copiada la contraseña. Vamos aquí en Wi-Fi y listo. Aquí nada más nos vamos a conectar nosotros y, pues, ya sin ningún problema. Entonces, en serio, que está de maravilla. A mí me encantó muchísimo esta aplicación. De verdad, descarguensela. Está de lujo para que tengan Wi-Fi casi en toda la ciudad. Siempre va a haber un punto disponible. Por ejemplo, miren, aquí yo tengo puntos disponibles muy cercas. Entonces, pues, sin ningún problema. Tocamos la red y aquí nos dice copiar password y demás. Ahora, también aquí en la aplicación nosotros podemos encontrar, pues, otras cositas. Por ejemplo, le pongo aquí en filtro y quiero que ver los Wi-Fi abiertos, los protegidos con contraseña, que se acepten términos, etcétera. Algún lugar como un café o algo por el estilo. Entonces, eso me gusta bastante. Y, por ejemplo, miren, voy a entrar otra vez. Y esta es otra manera de ver la aplicación. Tenemos aquí, nos dice a 200 metros tal red, 250, etcétera. Nos puede mostrar el password si nosotros queremos. Entonces, está de maravilla. Acá está para encontrar Wi-Fi, que es la opción que yo tenía ahorita. Aquí nos da más o menos la distancia. Podemos tener un perfil. Podemos añadir una red si es que nosotros queremos hacerla pública o con contraseña. Ponerla ahí. Y también aquí en configuración nosotros podemos poner que nos lleguen notificaciones cuando hay un Wi-Fi cerca. Entonces, es una aplicación en serio que está de maravilla. Estoy seguro que les va a ayudar y tienen que tenerla. Así que, Wi-Fi ya en casi toda la ciudad vamos a tener sin ningún problema. Y bueno, eso es todo. Yo soy Tico. Les mando un abrazo. Espero que estén súper bien. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo y... ¡Chau!